Música Aquí hemos creado amistades y mucho más. Gracias por vuestra acogida, nos habéis ayudado a crecer. Siempre hemos recibido un apoyo firme. Llegó de parte de nuestros compañeros y profesores. Siempre recordaremos un trocito de cada uno de vosotros y con el tiempo os echaremos de menos y os recordaremos con mucho cariño. Tened claro una cosa, sed vosotros mismos. Sed los fisioterapeutas que queráis ser. Haced aquello que mejor os defina como personas. No busquéis el éxito fácil ese que está tan de moda hoy en día. Porque es posible que ese tipo de éxitos os deis la felicidad durante un tiempo. Pero si queréis ser felices toda la vida, sed auténtico. Haced aquello que os apasione, porque ese será el secreto de vuestro éxito, el de verdad. El que os hará reconocibles y os permitirá crecer como profesionales y personas. Hoy, lamento deciros que empieza todo. A partir de hoy, tendréis que seguir estudiando. Eso es inevitable. Algunos lo haréis de forma arreglada. Lo haréis cursando posgrados, cursando másteres. Otros lo haréis de forma autodidacta. Pero, inevitablemente, hay que seguir estudiando. Tendréis que actualizaros. Tendréis que poneros al día. Por lo tanto, hoy no acaba nada. Empieza todo. A partir de hoy, os toca disfrutar del viaje. Nunca perdáis la pasión. Y con bondad y alegría, el camino será más fácil. Y sentiros orgullosos y orgullosos de ser enfermeras y enfermeros. Porque vais a aportar un granito de arena para conseguir que el mundo, la sociedad, tenga mejor salud, más calidad de vida y esté más humanizada. Así que ahora, a iniciar el vuelo, porque empieza para vosotros vuestra nueva aventura. Gracias. Este acto marca el final de una etapa que ha durado cuatro años. Y es que cuatro años dan para mucho. Sin ninguna duda, esta frase es el mejor ejemplo de todas y cada una de las experiencias, momentos y recuerdos diferentes que hemos ido acumulando durante todos estos años. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca durante estos años, ya sea por una presentación en clase, por una respuesta que dio al preguntar a un profesor o por esa nota que sacó en una asignatura imposible. Pero lo más importante es la huella que nos hemos dejado los unos a los otros. Llega el momento de empezar nuevas etapas, nuevos caminos, de ir hacia adelante con la mirada en una plaza fija en algún hospital o centro de salud. De ahora en adelante, cuando nos pregunten qué hemos estudiado, contestaremos enfermería con mucho orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!